Yo no soy ningún ejemplo, ni pretendo ser mejor Me dedico a todo el mundo que me abrió su corazón Mi alimento, mi aventuras, mi amor me golpeó Debo el futuro de la vida y me recreo en su sabor Nunca me acuerdo con el tiempo para más Que no tiene solución Yo no soy amigo del que guarda mi rincón Quiero ser por ahí, que lo tengo todo, ser por ahí Tu almones, ser por ahí, de vivir mejor Y eso respetarte solo